El abogado Víctor Hugo López Según el último congreso no habría motivos por el que se movería la fecha del 11 de agosto Se determinó de que no tenía que haber prórroga, no era necesario porque el comité electoral en realidad va a empezar a ejercer funciones a partir de que por lo menos haya algún candidato inscrito Entre tanto ese comité ni hoy ni mañana ni una semana atrás, aunque hubiese estado en funcionamiento hubiese tenido actividad alguna Entonces aprovechar los medios para hacer un llamado al comité electoral y pedirle que revise el cronograma que revise el acta del pasado congreso en el cual este tema fue discutido y fue aprobado para que el cronograma se mantenga y la elección sea el 11 de agosto César Salinas haría conocer su postulación este próximo miércoles 28 de junio El directorio le ha pedido al presidente Salinas que la buena gestión que él ha hecho en el club que tiene creo sobrados méritos administrativos, financieros, deportivos reflejan que es una persona que da la talla como para dirigir la federación Como les digo el plazo ya se agota, este día miércoles sabremos si don César Salinas es candidato y que otros candidatos además se presentan y será este miércoles que seguramente él les conteste a ustedes si se animó a ser candidato por qué razones y si no se animó también seguramente les explicará cuáles son las razones por las cuales decidió no ir Desde el día de ayer pensando de lleno en lo que va a ser el partido de Copa Libertadores esto va a ser una buena prueba, va a ser la prueba final que tenemos antes de llegar a ese partido La tarde de este martes el plantel atigrado emprendió viaje rumbo a la ciudad de Santa Cruz para enfrentar a Blooming con la firme intención de terminar de la mejor manera el torneo liguero en el torneo pasado contando la final 53 puntos en este estamos en 41 podemos llegar a 44 son números históricos en el cual yo por lo que sé y lo que me comentan los compañeros en otras épocas casi aquí será campeón con 37, 38 puntos y bueno nosotros estamos logrando cosas muy muy buenas nosotros hablamos lo que sabemos que podemos hacer llevamos muchísimos partidos haciendo las cosas bien y bueno esperemos poder culminar el semestre que es con el partido del 6 de julio con Lanús que después volvemos a jugar Copa otra vez pero el semestre esperamos culminarlo de la mejor manera con una victoria aquí en el Cile Con una sola derrota en 10 partidos jugados en la actual edición de Copa Libertadores los atigrados pretenden seguir demostrando su juego a nivel internacional Desde el torneo pasado que fuimos campeones y este torneo y esta Copa Libertadores que jugamos hemos demostrado que no somos un equipo que únicamente juega en el Cile y en la Paz hemos demostrado que hemos sacado puntos de todos lados creo que hemos demostrado que estamos capacitados no solamente para hacernos fuerte aquí en la Paz sino jugar acá en la Paz un partido tranquilo para después si tenemos que cerrar la serie de visitantes poder cerrarla tranquilamente A nueve días del partido de ida frente a Lanús no se sienten favoritos a pasar de fase Hoy por hoy en el fútbol no hay favoritos no hay favoritos ni aunque nos hubiese tocado el equipo más grande de Sudamérica ni sería favoritos de ellos ni nosotros Hoy por hoy el fútbol está todo muy parejo en el momento que entramos a la cancha somos 11 contra 11 y ahí se demuestra el trabajo que se ha hecho durante la semana y durante todo el año